El Hotel de Suede es un hotel con encanto situado en el corazón de París, cerca del Museo Rodin, el Museo d'Orsay y Saint-Germain d'Esprès. Las habitaciones del Hotel de Suede están equipadas con aire acondicionado, baño privado, televisión vía satélite y escritorio. Algunas tienen vistas a los jardines privados de Matigno. Cada mañana se prepara un desayuno que puede servirse en el jardín interior apacible cuando hace buen tiempo. El establecimiento ofrece además otros servicios, como conexión Wi-Fi, una recepción abierta a las 24 horas y servicio de habitaciones. El Hotel de Suede Saint-Germain se encuentra cerca de las paradas del metro de las líneas 10, 12 y 13, que conectan con el resto de la ciudad. El Hotel de Suede